sufres de calambres, entumecimiento o hormigueo en manos y pies. Descubre la solución aquí. ¿Sabías que un dolor fuerte en la espalda, que se irradia desde el glúteo hasta la planta del pie, está relacionado con problemas en los nervios o músculos? Si experimentas calambres, entumecimiento o dificultad para agarrar cosas, es fundamental entender el origen de estos síntomas para tratar la causa raíz. 7. Dolor intenso en el cuello. Déjame contarte algo que probablemente estés experimentando y que puede ser bastante molesto. Tal vez estés sintiendo un dolor intenso en el cuello que se extiende a lo largo de tu brazo, casi como si te quemara o te picara. O quizás has notado que tu mano se entumece mientras duermes, y cada vez que te despiertas, te encuentras sacudiéndola para aliviar la incomodidad. También puede que estés perdiendo fuerza para agarrar objetos, o que sientas un dolor fuerte en la espalda, que se irradia desde el glúteo hasta la planta del pie. Estos síntomas pueden ser indicativos de una condición conocida como dolor neuropático. Este tipo de dolor ocurre cuando los nervios están dañados o alterados, enviando señales erróneas al cerebro que resultan en sensaciones incómodas y persistentes. Es una afección que está aumentando alarmantemente cada año y puede afectar significativamente tu calidad de vida. El dolor neuropático puede manifestarse de varias maneras, ardor, picazón, entumecimiento o debilidad. Y aunque estos síntomas pueden ser frustrantes, entender su origen es crucial para encontrar alivio. Muchas personas enfrentan estos síntomas y buscan soluciones efectivas para manejarlos. Si estás experimentando dolor neuropático, no estás solo y hay esperanza. Existen diversos tratamientos y estrategias disponibles que pueden ayudarte a aliviar estos síntomas y mejorar tu bienestar general. Mantente informado sobre las opciones disponibles y no dudes en buscar el apoyo adecuado. No dejes que el dolor te limite. Hay maneras de enfrentarlo y vivir una vida más cómoda. Es momento de tomar acción y recuperar tu bienestar. 6. Dolor neuropático. Para comprender mejor el dolor neuropático, primero es útil conocer cómo funcionan los nervios. Piensa en ellos como cables eléctricos que transmiten impulsos desde el cerebro a nuestras extremidades. Estos nervios están compuestos por un cuerpo neuronal y dos capas principales, el axón y la mielina que lo recubre. Imagina el axón como el cable en sí y la mielina como el aislamiento que lo cubre. La mielina juega un papel crucial, ya que acelera la transmisión de los impulsos eléctricos, permitiendo respuestas rápidas como retirar la mano de una superficie caliente. Cuando estos nervios no funcionan correctamente, la transmisión de impulsos se ve afectada. Esto puede llevar a sensaciones inusuales, como dolor que no se siente como debería, entumecimiento o cambios en la percepción de la temperatura en nuestras extremidades. Este tipo de mal funcionamiento puede ser señal de daño nervioso y, en algunos casos, indicar una condición conocida como polineuropatía. La polineuropatía es una afección que afecta múltiples nervios en diversas partes del cuerpo, causando una variedad de síntomas. Las causas de la polineuropatía son diversas y pueden incluir diabetes, infecciones, trastornos autoinmunes o deficiencias vitamínicas, entre otras. Cuando los nervios están dañados, la mielina puede deteriorarse, alterando la forma en que los impulsos eléctricos se transmiten y resultando en esos molestos síntomas. Si estás experimentando dolor, entumecimiento o cambios en la temperatura en tus extremidades, es importante consultar a un profesional de la salud. Entender la causa subyacente de estos síntomas es esencial para encontrar el tratamiento adecuado y mejorar tu bienestar general. No dejes que el dolor te detenga. Busca respuestas y encuentra la solución que te ayude a sentirte mejor. 5. Polineuropatía. Una deficiencia de vitamina B12 puede ser una causa significativa de problemas neurológicos como los que mencionamos antes. Para combatir esta deficiencia, es crucial asegurarte de que tu dieta sea rica en vitamina B12. Esta vitamina es esencial para el funcionamiento adecuado de los nervios y la producción de glóbulos rojos, por lo que mantener niveles óptimos es fundamental para tu salud. Para comenzar bien el día, un desayuno nutritivo puede incluir un revuelto de huevos con salmón ahumado o un yogur natural con frutos rojos y granola. Los huevos y el salmón son excelentes fuentes de vitamina B12. El salmón no solo es rico en B12, sino también en ácidos grasos omega 3, que son beneficiosos para la salud en general. El yogur natural, especialmente cuando está fortificado con B12, también ayuda a aumentar tu ingesta de esta vitamina esencial. Para el almuerzo, puedes optar por opciones igualmente ricas en vitamina B12. Un filete de carne de res, acompañado de una ensalada de espinacas, es una excelente elección. La carne de res es una fuente destacada de B12. Otra opción saludable es una ensalada de atún con tomate, aceitunas y huevo duro. El atún, al igual que la carne de res, es rico en vitamina B12 y puede ser una alternativa deliciosa y nutritiva para variar tu dieta. Incorporar estos alimentos ricos en vitamina B12 en tus comidas diarias puede ayudarte a prevenir y tratar deficiencias de esta vitamina. Mantener una dieta equilibrada y rica en B12 no solo mejora tu salud neurológica, sino que también contribuye a tu bienestar general. Así que si te preocupa la deficiencia de vitamina B12, haz de estos alimentos parte de tu rutina y siéntete mejor cada día. Cuatro, dieta. Si estás lidiando con polineuropatía, es posible que tu condición sea metabólica, especialmente si tienes diabetes. En personas con diabetes, el exceso de azúcar en la sangre y la obstrucción de los vasos sanguíneos que nutren los nervios pueden causar daño significativo a estos nervios. Esto resulta en una serie de síntomas incómodos, como dolor y entumecimiento en las extremidades. Para manejar esta situación, es crucial adoptar una dieta muy baja en carbohidratos. Esto significa que debes eliminar los jugos de frutas, incluso los naturales, y evitar el pan, las harinas refinadas y el arroz. Estos alimentos contribuyen a los niveles elevados de azúcar en la sangre y, por ende, a un mayor daño nervioso. En lugar de estos carbohidratos, tu cuerpo debe obtener su energía de los carbohidratos presentes en los vegetales. Opta por una dieta rica en proteínas y vegetales saludables. Un cambio hacia una dieta más equilibrada y rica en nutrientes puede traer un alivio significativo a tu neuropatía con el tiempo. Con el paso de los meses, notarás mejoras en tus síntomas si mantienes una dieta adecuada y controlas tus niveles de azúcar en la sangre. Si además tienes diabetes y necesitas insulina, es esencial ser muy disciplinado con tu medicación y seguir todas las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Esto no sólo te ayudará a controlar tu diabetes, sino que también contribuirá a la mejoría de tus síntomas neuropáticos. Otra condición que puede estar relacionada es el hipotiroidismo, que también puede influir en la salud nerviosa. Mantente atento a cualquier síntoma adicional y consulta a tu médico para un diagnóstico y tratamiento adecuados. Recuerda, un enfoque integral en tu salud es clave para manejar y aliviar la polineuropatía de manera efectiva. 3. Riñones. La polineuropatía metabólica puede tener varias causas, y una de ellas es la falta de hormonas tiroideas, como en el caso del hipotiroidismo. Cuando los niveles de estas hormonas están bajos, el funcionamiento de los nervios puede verse afectado, lo que puede llevar a síntomas neuropáticos como dolor, entumecimiento y debilidad. Para manejar esta forma de neuropatía, es crucial controlar adecuadamente tus niveles de T4, libre y TSA. Si sientes dolor neuropático y tienes un diagnóstico de hipotiroidismo, es importante consultar con tu endocrinólogo para asegurarte de que tus hormonas estén equilibradas y bajo control. Otra causa metabólica de polineuropatía puede ser la presencia de enfermedades renales. Estas enfermedades pueden levar a la acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo que afectan negativamente los nervios. Para mantener tus riñones saludables y ayudar a prevenir estos problemas, es fundamental mantenerse bien hidratado. Se recomienda beber abundante agua a lo largo del día, aproximadamente un litro en la mañana, otro en la tarde y uno más en la noche. Esta recomendación es especialmente importante si realizas ejercicio, ya que el ejercicio aumenta la pérdida de agua a través del sudor. Aunque puede parecer mucho, esta cantidad de agua es ideal para mantener un equilibrio adecuado y apoyar la función renal. Finalmente, la neuropatía infecciosa es otro tipo de polineuropatía que ocurre debido a infecciones. Las infecciones pueden dañar los nervios directamente o inducir respuestas inflamatorias que afectan la salud nerviosa. Mantener una buena salud general y tratar las infecciones de manera oportuna puede ayudar a prevenir este tipo de neuropatía. Si experimentas síntomas neuropáticos, consulta con un médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado. 2. Neuropatía silenciosa. La neuropatía infecciosa es una condición que puede ser causada por diversas infecciones, cada una con sus propios síntomas y mecanismos de daño a los nervios. Un ejemplo es la enfermedad de Lyme, que se transmite a través de garrapatas. Esta enfermedad provoca síntomas como fiebre, dolor articular y, en algunos casos, entumecimiento en las extremidades. Si tienes mascotas, es crucial llevarlas al veterinario para asegurarte de que no tengan garrapatas, que puedan trasladarse a tu cuerpo y provocar estos síntomas. Otra infección significativa que afecta los nervios es el herpes zóster, también conocido como culebrila. Esta infección viral, que es una reactivación del virus de la varicela, puede causar dolor ardoroso y erupciones cutáneas. Si experimentas estos síntomas, es fundamental consultar con un médico de inmediato para recibir el tratamiento adecuado y evitar complicaciones adicionales. Además de las infecciones, algunas enfermedades inflamatorias pueden causar neuropatía. Un ejemplo es el síndrome de Guillain-Barr, una enfermedad autoinmune que provoca una inflamación severa de los nervios. Esta inflamación puede llevar a debilidad muscular y, en casos graves, parálisis. Si tienes síntomas de debilidad progresiva, es importante buscar atención médica urgente. Las enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide y el lupus, también pueden causar neuropatía. En estos casos, la inflamación y el daño a los vasos sanguíneos afectan los nervios y pueden llevar a síntomas neuropáticos. Manejar estas condiciones requiere un enfoque integral, que incluya el tratamiento de la inflamación y el control de los síntomas para minimizar el daño nervioso. Si experimentas síntomas de neuropatía, es crucial identificar la causa subyacente para recibir el tratamiento adecuado y mejorar tu calidad de vida. 1. Entumecimiento ocasional. El entumecimiento ocasional es generalmente algo normal, especialmente si ocurre tras permanecer en una posición durante mucho tiempo. Sin embargo, si el entumecimiento se vuelve frecuente o se acompaña de dolor neuropático, es crucial buscar una evaluación médica. En América Latina, donde las neuropatías están estrechamente relacionadas con la diabetes mellitus, es fundamental estar atento a estos síntomas. Muchas personas creen que su diabetes está bien controlada, pero cuando se realiza una electromiografía, un estudio que mide cómo trabajan los nervios, a menudo se encuentran daños significativos. Este estudio es similar a lo que hace un ingeniero eléctrico, pero para el sistema nervioso humano, permite identificar el daño crónico en los nervios, que puede ser causado por enfermedades como la diabetes. En algunos casos, puede ser necesario realizar una evaluación más invasiva utilizando un electrodo de aguja. Este procedimiento ayuda a obtener información detallada sobre el estado de los músculos y nervios, proporcionando una visión más precisa del problema. Ahora, veamos algunas causas comunes de entumecimiento. El dolor en el cuello que se irradia hacia el brazo puede ser indicativo de una hernia de disco cervical, conocida como radiculopatía cervical. En estos casos, la cirugía puede ser necesaria para recolocar el disco cervical y aliviar la presión sobre el nervio afectado, reduciendo así el entumecimiento. El entumecimiento facial puede ser causado por la neuralgia del trigémino, una afección dolorosa que puede ser tan severa que requiere hospitalización o intervenciones quirúrgicas especializadas. Además, el entumecimiento en una mano a menudo se debe al síndrome del túnel carpiano, especialmente en personas que realizan movimientos repetitivos con las muñecas o que pasan mucho tiempo en el ordenador. Este problema también puede ser causado por condiciones como la diabetes, el embarazo, la amiloidosis o el hipotiroidismo. Otro origen común del entumecimiento es el dolor ciático, generalmente causado por una hernia de disco en la columna vertebral que puede extenderse hasta la planta del pie. En estos casos, una resonancia magnética puede confirmar el diagnóstico y a veces se puede requerir cirugía.